Los equipos de la USLP obtuvieron un segundo y tercer lugar dentro del torneo de handball, quien se llevó a cabo en las canchas licenciado Manuel Gómez Morín de Ciudad Valles en un evento organizado por el Club Ajolotes, evento que tuvo una buena participación de equipos en ambas ramas. Los equipos de las Águilas de la USLP obtuvieron buenos resultados en donde cosecharon los siguientes resultados. En la rama varonil el equipo de los ajolotes venció a las Águilas de la USLP con marcador de 25-21, luego venció al IMSS con cartones de 32 goles a 14. En otro resultado la USLP superó a los ajolotes sub-21 con cartones de 30 goles a 18 y la USLP superó 23-21 a Mayos HC. En cuanto a la rama femenil los ajolotes le ganaron a la USLP por 12 goles a 10, las Águilas de la USLP superó al IMSS con cartones de 19 goles a 5, las Águilas le ganaron 12 goles a 5 a los ajolotes de la sub-21 y finalmente Guerreras Elite le ganó a la USLP por 20 goles a 15. Con este resultado el equipo varonil de las Águilas de la USLP quedó en segundo lugar mientras que el equipo femenil quedó en el tercer lugar.